Cari, que hoy hacemos cinco años. ¿Crees que vamos a estar juntos para siempre? ¡Arracha el de hongos, tío! ¡Claudio Landa! Interesantísimo el tema que ha propuesto tu chica. ¿Los vascos creemos en el amor para siempre? ¿Existe el amor eterno? Perdona, pero tú no tienes la palabra. Según los últimos estudios, todos los expertos aseguran que la pasión amorosa se acaba en los primeros tres años. ¿Tres años? Mucho me parece. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no te pongo? A ver, Cari, que después de cinco años hay otras cosas. Confianza, cariño, respeto, ganas de tener una familia con hijos... Otro tema muy interesante. El 80% de los hombres vascos, pese a lo que digan a su pareja, en realidad no quieren tener hijos. Josu, ¿qué tienes que decirnos como representante de este grupo? ¿Qué? ¿Que no quieres tener hijos? Pero si siempre me has dicho que te encantan los niños. A ver, a ver, cantar lo que se dice cantar... No sé, al principio te lo decía por mojar y... Sí, sí, bueno, y luego pues por seguirte el rollo, pero a ver... Esto nos lleva a otro tema muy interesante, porque aunque se quiera tener hijos, muchas parejas vascas no pueden. Bien, estudios científicos de la Universidad de Massachusetts aseguran que un exceso de masturbación puede acarrear problemas de infertilidad. Josu, como pajillero compulsivo que eres, ¿qué opinas de este estudio? A ver, o sea que le estás todo el día dando al manubrio y encima te puedes quedar estéril. Bueno, esto es el colmo. A ver, Cari, por favor, ¿vas a hacerle caso a este tío? Este tío no, Claudio Landa, el presentador de Sin Ir Más Lejos. Lo sabe todo. Pero mira, hasta aquí hemos llegado. ¡Ay, Cari! ¡Espera, por favor! Muy bien, pues que entre Josebe y Turrió. ¡Chalo, pero va! Joder, Claudio, menos mal que te has librado de ellos. Me estaba muriendo de hambre. Ya lo ves, Josebe. Lo que tengo que hacer para comer gratis en Euskadi.